Gracias. Bueno, vamos empezando. Hola a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a los 16 días de activismo contra las violencias de género que organizamos desde Feministas Indignadas. Estamos hoy al día 13, creo, de los 16 y bueno, hoy el tema es el trabajo sexual, es una mesa de ronda y el abordaje es un poco ver la ordenanza cívica, un poco en general el marco legal, como afecta, condiciona el trabajo y las vidas de las personas trabajadoras del sexo. Bueno, queremos agradecer primero a Clarisa, la Monse y la Margarita por estar aquí con nosotras hoy, también la Asamblea del Cascantí con la que hemos organizado esta actividad y también el Ateneo Libertari que nos ha cedido el espacio, lamentablemente están de asamblea en este momento y no estarán aquí, quizá llegarán un poco más tarde. Y simplemente deciros que los 16 días de activismo contra las violencias de género, el proyecto es un poco, uno de los objetivos del proyecto es intentar visibilizar la violencia de género y todas sus manifestaciones que nos atravesan en la vida cotidiana a todas. Y que seguimos hasta el día 10 con la última actividad que será una fiesta en el broad para mujeres, lesbiana, trans y personas intersex a partir de las 9. Y que podéis seguir toda la programación de los 16 días de activismo en el blog de Feministas Indignadas, que es feministasindignadas.blogspot.com Antes de empezar, simplemente deciros que el material que encontráis en el asiento son dos partes, uno es el apartado de la ordenanza cívica sobre la regulación del trabajo sexual en la calle y el otro es un poco una recopilación de una investigación de 2005 para darnos un poco unas pautas, unas líneas de reflexión sobre el tema. Algunas de las informaciones que encontraréis en la investigación, podéis encontrar toda la investigación en la página web, que encontraréis al final. Bueno, algunas de esas informaciones tienen que ser matizadas y actualizadas porque la investigación es del 2005, pero pensábamos que podía ser una primera pauta para ubicar el tema. Muchas gracias y dejo la palabra a Clarisa, Monse y Margarita. Gracias. 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 trabajamos como un tema muy concreto que es el de la Constitución, pero que también es un tema a partir del cual pretendemos y queremos trabajar sobre los derechos para todas las mujeres. Me toca hablar de ordenanzas y es un tema como muy recurrente en nuestra vida como entidad, desgraciadamente, porque llevamos muchos años peleándola. Llevamos muchos años peleándola y por ello me gustaría enmarcarla también un poco históricamente. A mí me toca dentro de este trío que tenemos aquí una parte más aburrida, que es dar como unas marcas históricas, contextualizarla y sobre todo explicar los procesos actuales por los cuales se está pasando esta ordenanza. Evidentemente la aprobación de la ordenanza se podría enmarcar en situaciones anteriores, en políticas contra la visibilidad de la prostitución, que lleva mucho más tiempo. La ordenanza sale a principios, se aprueba a principios del 2006, enero del 2006, si más no recuerdo, finales del 2005 ya sale su texto final. Y tiene, nosotras creemos, una inscripción en unas políticas públicas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, que en este caso sí que es absolutamente pionero y de Dios se enorgullece, bueno, nosotras no tanto, sobre este tipo de políticas. Existen casos anteriores, situaciones anteriores, desde una ley de vagos y maleantes que podríamos citar, hasta todo lo que fue la preparación de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con la búsqueda de la erradicación, ¿no? De la prostitución visible, vamos a decir. Y además, previo a la ordenanza, también, por contarles casos muy concretos, ya se experimentaba con esto, poniendo multas por un artículo de otra ordenanza que era por uso intensivo o abusivo del espacio público. Esto tiene, obviamente, ya lo hagamos irónicamente, ¿no? Porque es un artículo de una ordenanza de espacio público que se utiliza, por ejemplo, si ahora sacásemos todas estas mesas y las pusiésemos en la calle, o si hubo una terraza o un uso comercial estuviese ocupando de más el espacio público y, por lo tanto, no permitiese otros usos del espacio. Vale. Pues a eso, con ellos, se multaba a las mujeres que, evidentemente, como comprenderemos, caminan, es decir, que son personas, ya que no entran a son mobiliario urbano, y, por lo tanto, empezaron a ser multadas bajo este artículo. La aprobación de la ordenanza generó, yo creo, que unas situaciones de reflexión diversas. En eso tenía que ver con el espacio público, tenía que ver con las mujeres en el espacio público, tenía que ver con la presencia de prostitución, con su visibilidad, es decir, juntaba muchos temas. En el momento de la ordenanza, ya sabéis que la ordenanza agrega, tiene como muchos otros capítulos que no solamente se dedican a prostitución, se generaron, y eso probablemente es lo único bueno que podemos sacar de su aplicación, ¿no? O de su salida, una serie de alianzas con otros colectivos que también fueron interesantes. De todas maneras, dentro de lo que son los artículos de la ordenanza, ni todos se aplican, ni todos se aplican de la misma manera. Sobre prostitución, como suele pasar en temas de... con las mujeres siempre hay una aplicación feroz, ¿no? Y sobre todo en temas que interesan a nivel urbanístico, turístico, y respecto a un modelo de ciudad muy, muy condicionado y muy concreto, que es el que tenemos hoy en la ciudad de Barcelona. Y el que además hemos exportado, ¿eh? Es un modelo de exportación a muchas otras ciudades y la misma ordenanza de Granada es prácticamente idéntica. La de Málaga tiene algunas diferencias, pero más o menos están todas enmarcadas en la misma lógica. Hoy estuvimos hablando y a mí me interesaba pensar que dentro de este histórico de normativas a veces hablamos de pro-derechos, abolición, prohibición. Ahora salió también la noticia que lo recordábamos aquí hablando, ¿no? De la ley francesa que acaba de salir y demás y nos hacemos un lío pensando que son modelos puros, que tienen unas líneas absolutamente coherentes en su hacer, en su sentir y no lo son. Y un ejemplo muy grande es la ordenanza. La ordenanza, además de los artículos que muy amablemente nos han puesto aquí, que son el 39 y el 40, además de estos artículos, tiene una serie de regulaciones, ¿no? Y efectivamente intentan proteger, digamos, de alguna manera, y es de lo que hablan, persiguen, evidentemente, preservar a los menores en la exhibición de los crecimientos, ese tema de menores, mantener la convivencia y prevenir la explotación de determinados colectivos. Entonces, son argumentos claramente abolicionistas, si los leemos, son argumentos donde veremos que muchas veces en los temas de prostitución, y nos pasa, y por eso digo que la prostitución es un tema interesante para reflexionar sobre temas de género y sobre nuestro papel como mujeres, siempre se están enmarcando entre víctimas y criminales. Siempre hay un doble juego históricamente en donde pasamos rápidamente, que tiene que ver con los estereotipos y con los imaginarios, a pobrecitas, están todas en una situación, es decir, victimización muy profunda o criminalización muy profunda, ¿no? Que tiene que ver con, claro, por ahí está, desde el guarra, ¿no? Es decir, vaya guarra, vaya no sé qué, hasta la viciosa, la ninfómana y otros imaginarios de persecución o de criminalización que también están. En una situación como, en una normativa municipal como la ordenanza de Barcelona, vemos como con argumentos abolicionistas, es decir, muy, muy victimizadores, un tanto paternalistas por parte de las instituciones y del Estado de querer proteger más allá de la voluntad de la persona, terminamos teniendo una aplicación prohibicionista. Porque a mí todavía estoy buscando que alguien me explique cómo hacemos para prevenir la explotación sexual de determinados colectivos, la explotación de un grupo de mujeres, multándolas. Quiero decir, persiguiéndolas, acosándolas y, por lo tanto, generando una política clara de persecución, de denuncia, ¿no? Con lo cual vemos que ni los modelos son tan puros y, además, todo esto se enmarca en un modelo de reglamentar, es decir, de poner una serie, cantidad de controles urbanos, ¿no? Para controlar, ¿no? Que es el fin último. Normalmente también no nos podemos acordar de las leyes enigenistas de principios de siglo, todos los temas de salud pública, ¿no? O a veces salen con cosas de controles sanitarios obligatorios, cosas que incluso al principio nos podían parecer obvios. No, claro. ¿No? Pero si las pensamos y de repente paramos y nos posicionamos en la restitución, como decía antes, como un prisma, como un reflejo y como aquello que nos puede otorgar una capacidad de reflexión sobre género, sobre todo el papel de las mujeres, nos damos cuenta que son normalmente situaciones bastante más impuestas de lo que parece en principio. Sobre los artículos, ya digo que mi parte es como la del contexto budemismo. Bueno, sobre los artículos de la ordenanza, yo voy a saltar bastante sobre lo que implica en la vida de las mujeres o lo que ha implicado en el barrio, para las mujeres, en el barrio, cuando digo barrio me refiero al barrio de Raval, por, no sé, porque si me sale barrio, sin apellidos a mí, o sea, para las mujeres. Voy a saltar bastante porque creo que justamente Monse y Margarita podrán situarnos mucho más desde la propia experiencia y desde lo que han vivido, ¿no? Sin embargo, creo que sí que hay que tener en cuenta que ciertas situaciones que se dan, es decir, por una parte, en un barrio donde la prostitución se ejerce desde hace más de 100 años, imponer una normativa de estas características tan fuertes, es decir, la ley de Bagos y Maleantes existió, las mujeres hablan a veces de esa normativa como una normativa que no ha sido tan feroz como la ordenanza. Quiero que seamos conscientes que la ley de Bagos y Maleantes es, quiero decir, una ley antiquísima con, vamos, carca conservadora, con un perfil de estos que nos da un tanto de tirria, que es decir, como para pensar en donde, que realmente una ordenanza en la cual se habían aliado partidos, ¿no?, de un tripartito supuestamente progresista sea en su aplicación peor, es algo que creo que tenemos que reflexionar por saber dónde estamos situadas. Evidentemente implica violencia, implica violencia, implica desamparo, implica dejar a un colectivo de mujeres en una disposición total. Las mujeres, hace unos años atrás, cuando se organizó una de las manis, tal vez la recordaréis, hubo un par de manis en el 2009, principios y 2008 y demás, cuando todavía quedaban algunas fuerzas, hablaron de violencia de género, y de hecho la primera mani que se hizo, no conjunta, ¿no?, aquellas de la ordenanza más grandes en el 2006, sino que ya hicieron solas, organizadas, reclamando una manifestación y reclamando organizarse, se decidió ir al Instituto Catalada de las Donas, porque ellas hablaban de violencia de género, directamente. Yo creo que es interesante y que siguen un poco los parámetros de la situación, digamos, de génera, ¿no?, que tiene que ver en enmarcar la violencia institucional y este tipo de violencia institucional en particular dentro de lo que es violencia de género y violencia machista, ¿no? Es casualidad que hoy estemos en los 16 días, ¿no? Quiero decir que me parece de lo más coherente. En ese sentido, la violencia, explicar lo que implica esta situación para un colectivo de mujeres que está de por sí ya en una situación de desigualdad respecto al ejercicio de sus derechos, pues serían una serie de detalles escabrosos. Lo que sí hace, evidentemente, es reforzar la no ciudadanía de las mujeres. Y eso es un punto fundamental de la ordenanza. Porque es la no ciudadanía de las mujeres con respecto a un modelo, además, muy particular, verdad, ¿no? Yo digo siempre que si cualquiera de vosotras os paráis en la calle, en San Ramón, un rato, no va a pasar nada, va a pasar la guardia humana 20.000 veces, no, os multarán. Porque no dan por hecho que seáis prostitutas. Si empiezan a creer que sois prostitutas, os multarán. Con lo cual, lo que se persigue no es la actividad en sí, no es el hecho en sí, no es el acto en sí lo que se está penalizando, sino el hecho de ser o parecer. Con lo cual, yo creo que es algo que en ese sentido, decía antes, nos atañe a todas las mujeres. Porque aquel famoso, usted me confunde, perdone, confúndame. Confúndame y va a tener usted razón, ¿no? En ese sentido se marcaron una serie de resistencias o de estrategias, que algunas conoceréis la camiseta de yo también soy puta, que tenía que ver con eso. Que tenía que ver, de hecho, todo el mundo se lee la primera parte, yo hay una parte detrás que se... Supongo que es tan impactante, porque además juega con el estigma, juega con la palabra, juega con aquello que nos choca, juega con apropiarnos, ¿no? De aquello que se convierte en un insulto para decir, es mío, ¿y qué? Es decir, que nadie lee lo que hay detrás de la camiseta, pero detrás de la camiseta dice algo. Tengo amigos que la tienen, yo le digo, detrás de nada, la mía no pone nada, me dicen. Y digo, no, la tuya y la de todos pone algo detrás. Pasa que te has quedado impactado con el frente. Que es, acabemos con el estigma, basta de persecuciones. ¿Qué tenía que ver con eso? Y que empezaron en campañas iniciales, en ronda San Antonio y por el barrio, en donde nos íbamos con la camiseta puesta y nos sentábamos en un banco a charlar. O nos sentábamos en cafés que estaban vetados para las mujeres, que empezaron a vetar a partir de la ordenanza por no tener problemas, ¿no? Para mujeres que podían considerarse como que ejercían prostitución. Esto hace una ruptura social en el barrio bestial, porque recordemos que la mayoría de mujeres que trabajaban en el barrio del Raval eran vecinas del Raval. Eso significa que ya no te podés mover por tu barrio. Eso significa que por el hecho de ser prostituta podés ser multada en cualquier situación. Y eso significa que además la violencia comunitaria y la violencia, digamos, de lo intolerable, se vuelve en contra. Porque de alguna manera el mensaje enviado por por las instituciones, por la administración, por el Estado, por el orden, ¿no? Por el poder en la suma, es que se te puede vapulear. Es que se puede ejercer violencia contra ti. Por lo tanto es evidente que no solo se crea un clima, digamos, de violencia directa en cuanto a violencia institucional, pero además una tolerancia a otro tipo de violencia. violencia. Porque lo que hace es, de alguna manera, es como desenmarañar los pocos derechos de ciudadanía que podías tener, que aquellos que normalmente no están situados en la prostitución por el estigma y por el no reconocimiento, ¿no? Pero sí que estaban situados en el cotidiano de las relaciones vecinales, del entramado común, de lo comunitario. Y eso también se pierde, también se rompe, también termina de reventarse. Yo antes os contaba la estrategia de la camiseta, ¿no? Yo también soy puta, también os contaba las alianzas que se generaron con otros colectivos. Fueron muchas las estrategias de resistencia que siguen estando y están. Quiero decir, a mí me gusta pensarlas así y nos gusta pensarlas en ese marco. Hay otras más invisibles y más aburridas que tienen que ver con todo lo que ha sido el entramado judicial y, digamos, de estrategia jurídica. Eso significó que una serie de entidades, incluso en aquel momento, en colaboración, las primeras que hicimos en colaboración con la FAB, con lo que era víctimas del civismo, con lo que eran, digamos, otras organizaciones, otras entidades, otros movimientos, empezamos a hacer modelos de alegaciones para que pudiesen alegar esas multas. A partir de ahí, nos fuimos, evidentemente, y macroespecializando porque, ya digo, la ordenanza no se aplica de la misma manera en todos los colectivos ni en todas las zonas de la ciudad. Las mujeres en esto somos, digamos, presas fáciles y las mujeres que ejercen prostitución, más todavía, puesto que además hay una impotencia para poder reclamar una serie de derechos ciudadanos tan simples como la libre circulación por la calle, quiero decir. O sea, este ya se perdió. O sea, que el nivel es grave y es importante. En ese sentido, la estrategia jurídica fue, se podría resumir en, lo alegamos todo. Parece una cosa como medio absurda, pero es, me estáis empapelando, yo os empapelaré a vosotros. O sea, pelea a David contra Goliat, creo que hay que tenerlo claro, quiero decir que no es nuestro, pero que realmente pusimos mucho, mucho interés y seguimos poniendo. Los niveles de multa van variando. Están las alegaciones a las multas directamente, a alegar cualquier tipo de multa que nos cae en las manos. Y esto ha tenido un impacto importante en la vida de las mujeres porque absolutamente, quiero decir, nefasto en que no podemos ir más allá, pero al menos un 70% más o menos de las multas que se pusieron y que llegaron y que alegamos nosotras se pudieron quitar. Además, les fuimos también enseñando desgraciadamente cómo poner multas. Es decir, al principio decíamos defecto de forma, cualquier cosa, ¿no? Luego fueron, claro, ya no cometían tantos defectos de forma, ¿no? Es decir, las fueron puliendo, también es verdad. Las fueron haciendo en electrónico, cosa que les salía mejor y más fácil porque el señor no se equivocaba al escribir, etcétera, etcétera. Pero para la vida de las mujeres esto tiene un impacto concreto. Pensémoslo así. Cada multa son 375 euros. Pensémoslo claro. Hay mujeres que tienen más de 40 o 50 multas. Pensémoslo claro. Es decir, que no es poca cosa que te saquen el 70% de eso. Eso implica, evidentemente, además que no puedas tener cuenta de banco, que no puedas, digamos, cotidianizar, que no puedas vivir en el barrio, que no puedas, es decir, la cantidad de presiones, además de aquella concreta de acoso por parte de las fuerzas policiales en las cuales se convirtió, era importante. Quitar las multas es algo importante. Además, evidentemente, se hicieron alegaciones de referencia a nivel jurídico de manera global con otros colectivos que hicimos alegaciones en su momento y que todo hay que decir, nos pasamos en recurso mucho tiempo, durante, no sé si alguna vez sabéis si he escuchado genera sobre esto, durante mucho tiempo, cuando empezaron a copiar la ordenanza decíamos, es una ordenanza que está en recurso judicial. Bueno, ahora ya nos callamos, nos callamos porque lo perdimos. Quiere decir, la justicia es así para bien y para mal, con lo cual todo lo arbitrario y aquello que fuimos considerando, algunas cosas pequeñas se modificaron, pero no se modificó el fondo de la ordenanza, que tiene que ver con este modelo de ciudad, que tiene que ver con el uso del espacio público, que tiene que ver con la discriminación y la desproporción de la norma. Actualmente, después de seguir buscando y buscando y buscando y aquello de, como decíamos, está muy bien situarlo en resistencia porque eso implica que hay una cosa de no rendición, es decir, de rebeldía constante, de no, no, yo le voy a buscar la quinta pata al gato que usted lo voy a encontrar, hemos, a raíz de una serie de múltiples denuncias que fuimos haciendo a la Agencia de Protección de Datos, porque algunas veces se equivocaban y ponían el nombre de otra persona porque a veces no sé qué, es decir, hicimos alegaciones a la Agencia de Protección de Datos y hubo una instructora que finalmente decidió que hablar de servicios sexuales a través de una normativa, es decir, que tratar los datos, no ponen en duda si se puede multar o no multar, que esto es otra cosa, sino que el tratamiento de datos sobre el hecho de servicios sexuales retribuidos implica hablar de la vida sexual de las personas. Y es de aquí que resulta que existe la Ley Orgánica de Protección de Datos que dice que, ya te digo, es la quinta pata del gato, pero la hemos encontrado, quiero decir, y parece que va a tener algún resultado, al menos unos pocos meses. ¿Por qué? Porque parece que la vida sexual de las personas está por la Ley Orgánica, son datos especialmente protegidos, y que una normativa municipal, que en el fondo es una cosa administrativa, digamos, local y demás, no tienen competencias para hacerlo, que tiene que haber una ley. Esto significa que como no es una ley, están tratando datos sobre la vida sexual de las personas infringiendo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y es lo que viene a decir en dos resoluciones la Agencia Catalana de Protección de Datos, diciéndole al Ayuntamiento de Barcelona, perdone usted, pare inmediatamente, no puede usted hacer el tratamiento de datos personales referentes a la vida sexual de las personas, porque tiene dos posibilidades, o bien tiene el consentimiento de esas personas para hacerlo, cosa que es evidente que usted no tiene, ¿vale? O bien tiene usted que tener una ley y no una normativa de mierda que a usted se le ocurrió esta mañana. En pocas palabras, ¿eh? Lo dicen de mucho más fino, lo dicen más bonito, lo dicen mejor, pero dicen esto. El Ayuntamiento, obviamente, esto le implica que dejar de tratar esos datos significa que no pueda multar. Es decir, si no puede tener el fichero informatizado, no puede multar. Es más, tiene que borrar todas las multas anteriores, porque efectivamente están reguladas según el artículo, en realidad, el 40.2, que es, ¿no? Y el 40.3, que aquí no lo tenemos así, y otro que hay, además, que se puede sacar, que es el de desobedecer a los órdenes de los agentes con respecto a alguna de estas conductas. Pero bueno, en esas estamos. Con lo cual, ¿qué pasa? Que el Ayuntamiento de Barcelona ha bajado un poco el nivel de multas en este momento, porque sabe que está en esa situación, si bien sigue poniendo, y que obviamente se niega y se niega rotundo y alega y alega, y estamos en lo que se llama contencioso administrativo. Es decir que, ante no ponerse de acuerdo la Agencia Catalana de Protección de Datos y el Ayuntamiento, vamos a juicio. Genera ese apersonado como parte interesada, y por lo tanto estamos en un juicio en este momento, en donde es Agencia de Protección de Datos, Genera, y Ambit Provenció, que es la otra asociación que se apersonó también, contra el Ayuntamiento de Barcelona. No nos cargaremos la ordenanza, pero tal vez, si la ley tiene, digamos, un poco de fuerza en esto, y si quien lea, juez o jueza, las alegaciones mutuas tienen un poco de sentido y de cabeza, es posible que tengan que derogar esos artículos de la ordenanza. Lo digo porque evidentemente nos quedan muy pocos días, esto no termina aquí, nos quedan una ley, una ley omnibus, una ley de orden público, si estamos hablando de ordenanza, lo estamos situando en un municipio muy concreto, pero Lleida también tiene, Junquera también tiene, incluso dentro de Cataluña, y pronto tendremos una ley autonómica. En el momento que tengamos una ley, aquello que la Agencia de Protección de Datos dijo, ya tenemos una ley, que saldrá por Parlamento catalán sin duda. Que ya está preparando Pucci y sus amigos, ¿no? O sea, que ya lo sabemos, que se están en la mesa, que ya se reúnen y hacen fiestas al respecto. Entonces, todavía nos queda seguir, quiero decir, esto es como, es un trabajo un tanto dormiguita, un tanto frustrante, pero nos queda como mucho espacio para pelear. Yo creo que dentro de ese marco son pequeños logros que lo que hacen es poder de alguna manera comprobar o tener algo para decir si han vulnerado derechos, pero que por donde hay que seguir, y por eso las estrategias de resistencia son paralelas, es seguir pensando que esa vulneración de derechos va mucho más allá, evidentemente, de una ley de protección de datos. Se están vulnerando derechos humanos, se están vulnerando derechos fundamentales, se están vulnerando derechos de ciudadanía. Además, yo creo que en este sentido, yo diría que no se están vulnerando derechos humanos de manera tan, sí, se están vulnerando los derechos humanos de las mujeres. Y en esto la universalidad, ya sabéis, de lo humano, las mujeres no hemos centrado siempre. Con lo cual creo que hay que situarlo en ese marco y en ese contexto. Con lo cual queda todavía mucho por pelear, mucho por pensar y probablemente, como decía antes, tanto este tema de la prostitución como muchos otros, sea un prisma tal vez del cual podamos mirar para pensar cuál es nuestro lugar en el espacio público como mujeres, qué es lo que se está apenando, qué es lo que se está castigando y usarlo de manera, usarlo como una herramienta de pensamiento desde la cual nos sentamos incluidas. Porque yo creo que además justamente lo que ha favorecido esta ordenanza es seguir ahondando en la desadilición, en ellas, nosotras, otras, aquellas, pobres, no pobres, criminales, víctimas, es decir, seguir ahondando en los estigmas, en los estereotipos, en vez de empezar a pensarnos como un movimiento colectivo de mujeres, ¿no? En donde si tocan los derechos de mi compañera están tocando mis derechos. Aquí creo que probablemente este sea uno de los puntos fundamentales desde los cuales esta desgracia de ordenanza o las luchas que vienen puedan ser enriquecedoras para seguir, ¿no? Y para seguir pensando. Me toca dar paso a Marga, ¿no? Marga yo creo que va a poder explicar esta parte que yo creo que me saltee muy por encima, que son las implicaciones en la vida cotidiana de una normativa de este tipo. Empecemos con la normativa. Bueno, yo soy Margarita Carrera y explico que soy Margarita porque yo trabajo de trabajadora sexual y lo malo o la disidencia que hay entre las personas que me escuchan siempre es que todo el mundo dice yo soy, yo no. Yo soy una persona y trabajo de ello. Yo no soy una trabajadora sexual, yo solamente trabajo de ello. Y bueno, yo trabajaba en el barrio del Raval durante muchos años, cuando era un barrio donde había bares, donde había moblez, donde había espacios para trabajar, donde no te molestaran y donde tú no molestarás tampoco. En el 92, bueno, en el 91 ya con las Olimpiadas que se organizaban aquí en Barcelona, el antiguo alcalde de la ciudad hizo una barrida no solamente de prostitución, de rateros, de drogadictos, de vagamundos, de gente que pedía en la calle, de patinadores. Bueno, todos entrábamos en esa normativa cívica para ellos, en cívica para el resto de los ciudadanos, que como podéis ver, pues no nos incluyen, que parece que ellos sean de primera categoría y tú de cuarta. Pero bueno, eso me demuestra también que clase de gobernantes son, que si no se implican con los ciudadanos que les votan, poco les puede importar lo que suceda, ni las implicaciones que tienen en su vida, las decisiones que ellos tomen. Pero bueno, eso te demuestra también lo inteligentes y lo buenos gobernantes que son. Pero eso ya queda para su conciencia, no para mí. La implicación que ha tenido la ordenanza cívica, a partir de, empezando por cuando limpiaran de las Olimpiadas, fue cerrar bares, mobles, la normativa única y exclusiva que hay para el barrio del Raval y la zona de San Antonio, que no se pueden abrir mobles como en otros barrios de Barcelona. Los mobles, para el que no lo sepa, son hoteles que alquilan habitaciones por hora sin tener que aportar documentación o acreditación para acceder a las habitaciones. Estamos diciendo que hace frío. Perdón. ¿Ari? Sí. Estamos de maravilloso, que han traído algo. Tira mano. Tira mano. Tira mano. ¿Ya? Ahora. Sí, perdón. Ahora. Bueno, ahora. Bueno, en el barrio del Raval lo que existe es una imposibilización, como se estaba explicando, para estos hoteles por horas. En el resto de Barcelona existe mucho, incluso de parlamentarios y diputados de esta ciudad, pero esos no los cierran porque están en otro barrio. Y además tampoco los dicen que los tienen para que la puñal pública no sepa que ellos también son proscenetas en alguna medida. Lo que pasa es que a ellos nos ampara la ley y a mí no. Pero bueno. Por lo que os explicaba Clarisa, yo os voy a ampliar un poco lo de las mujeres que vivíamos en el barrio. Yo era una de las que vivía y trabajaba en el barrio. Me tuve que ir porque ahora este barrio es invivible. Primero porque es carísimo, que aquí las personas que tenemos un sueldo medio no pueden ya ni vivir porque los pisos tienen una connotación y un precio súper exagerado. Y como también me habían quitado mis condiciones de vida, los bares, los mobles, y ya tengo como 6.000 euros, ¿no? En multas, ¿no? Sí, 6.000 euros por ahí. En multas, porque claro, en el barrio cuando empezaron, como ha explicado Clarisa, saturamos el ayuntamiento replicando a las multas que teníamos. Entonces, lo que pasó es que luego, cuando venían a pedirte la documentación, que no te puedes negar a documentarte si un agente, cualquier agente del orden, si a la Guardia Civil, Policía, Guardia Urbana o un musul de escuadra te lo solicita, no te puedes negar a documentarte, nos pedían la documentación y nos devolvían el carnet. La sorpresa era que luego la multa te llegaba a tu casa. O sea, no te la daban directamente para que no fueras rápidamente a recorrirla. Pero luego, con los días, te volvía la multa y entonces, claro, y ahora vean, ¿te dan cuánto? ¿15 días para recurrir la multa? Si consideran que no se hace empadronada y por lo tanto entra dentro del plano turista, tenéis 48 horas y si no, tenéis 10 días habidos. Desde el papel amarillo. Bueno, entonces, como ya tengo 6.000 euros en multas, tampoco me prodigo mucho en trabajar en la calle, porque yo, claro, como salgo en los medios de comunicación, todo el mundo me conoce, la mayoría, los urbanos y los mozos, sobre todo, más. Bueno, yo he llegado a trabajar en el hotel, ¿se acuerdan? En el hotel de mi jefa. Bueno, he tenido un hotel de camarera de pisos, y estaba trabajando en un hotel y me han multado igual. O sea, les da lo mismo y ya no me escapo de que me multen. Sí, esto de ser famosa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No, a mí no me persiguen los paparazzi, pero me persiguen las buenas. Y como salgo en todos los medios, pues ya no le puedo decir que no trabajo, porque aunque no trabaje, ya sabe que sí, lo he publicado públicamente en el país. La situación de las mujeres que vivían en el barrio ha sido penosa, porque como os explico, a mí me han multado hasta trabajando en otra cosa. Pero hay compañeras que las han multado en pijama cuando llevaban a sus hijos al colegio. Bueno, cualquier excusa de que estaban en la calle era buen motivo para multarlas por cualquier causa. Y como dice Clarisa, hay mujeres que tienen 40 o 50 multas. Y a 300, 400 o 500 o 600 euros de multa que te ponen cada vez, imaginaos las cantidades. Encima que no puedes trabajar, encima te ponen cada vez más cantidad de multas. Que, claro, no puedes conseguir esas cantidades de dinero. Y además, que es una indecencia tener que pagar por algo que cualquier delito se te presupone. Este no, no, este directamente en tu multa, por lo menos en las mías, una pone uso intensivo y indebido del espacio público, que eso no sé lo que es. Y otra directamente pone por ejercer la prostitución. No, no, lo que multa la normativa es el uso o la demanda. O sea, la demanda de hablar en la calle, no multa que yo ejerza la prostitución. O sea, que ya la multa ya en principio está mal hecha. Y segundo, que todos los delitos tienen presunción de inocencia. O sea, y este ya directamente no, directamente estás ejerciendo la prostitución. Porque, claro, depende del criterio del señor agente. Bueno, el criterio del señor agente, oiga, es un poco dudoso cuál es el criterio que tiene el señor agente. Porque depende del criterio que tenga ya personal, bueno, ya. La multa, bueno, porque debe tener tope, si no, no sé cuál me pondría, ¿no? Depende de su criterio personal de moralidad y unas costumbres y todo. Bueno, ni os cuento cómo es eso. Mejor que no te vean y mejor que no te multen. Y como decía Clarisa, eso sí que pasa. Hay personas que no trabajan, incluso los urbanos les piden la documentación. Y hay mujeres que están encontradas y decirles, no, no, si yo no trabajo, yo estoy trabajando o colaborando o siendo educadora. Bueno, es igual a ellos. Cualquier persona que lleve minifalda está ejerciendo. Menos mal que no se bajan al mare magnum por la noche. Porque si no, las multarían a todas. No, claro. Porque si es un ejemplo de vestir, bueno, hoy en día precisamente las mujeres no van a puntar blanco. Según en qué sitios, ¿no? O depende a qué acto esté acudiendo. Bueno, otra cosa de las que decía Clarisa y que también nos afecta muy negativamente es cuando van a pedir, sobre todo las personas extranjeras, un papel de arraigo. Que si tienen multa no les dan un papel de arraigo. Y entonces ya te está dificultando tu vida personal. Porque qué tiene que ver que tú tengas un trabajo que no está penado como tal para que no te den el arraigo, para que tú puedas facilitar tus papeles, tus trámites o las cosas que tú tengas que hacer. O si no, si estás trabajando, que dejas de trabajar o tienes un trabajo compatible con el de la prostitución que por la mañana trabajas y por la tarde trabajas ejerciendo también te pueden confiscar el dinero de la cuenta. Y si tú te pasas todo el mes trabajando y te confiscan ese dinero de la cuenta ya que no te dejan trabajar en el otro trabajo si tienes uno, por tener uno, te quitan el dinero que has ganado. O sea que ni te dejan trabajar de prostituta ni puedes tener el otro trabajo. Porque si tienes dinero en el banco también te lo quitan. Bueno, yo no quisiera alargarme muchísimo más. Me gustaría más que me preguntaras en vez de pegarse el tostón. Porque a veces es mejor que preguntéis lo que no sabéis que no que os saltemos mucho rollo. Porque es que si estamos todo el rato, ¿no? Todo el rato. Ahora, Montel, otro tostón. Te toca. A ver, ¿tenéis la mantita? Lo mío va a ser todavía más aburrido y más costón. A ver, yo realmente, en calidad de que estoy yo aquí, porque yo no ejerzo la... Yo digo que soy prostituta. No tengo ningún problema en decirlo. Son visiones totalmente diferentes. Hace 22 años que ejerzo la prostitución, pero nunca he estado en calle. He siempre estado en pisos y en locados, en medios abiertos. Lo que pasa es que hace unos años decidí dar la cara, decidí luchar contra el estigma, sobre todo contra el estigma de la prostitución, y empecé a preocuparme por las mujeres que estaban en situación más vulnerable de lo que estaba yo. Y a partir de ahí, pues, bueno, estudié, me formé, y ahora estoy centrada en la investigación de la prostitución en España. Entonces, lo que yo puedo aportar más es cuestionarme las leyes, cuestionarme las ideologías, mirar todas las alternativas que se ofrecen, prostitución comparativa, si queréis, si estoy mirando lo que está pasando en otros países, para ver qué se podría hacer aquí en España, para siempre mirando, sobre todo, mejorar las condiciones de las mujeres que quieren ejercer la prostitución, que digo mujeres ahora porque estamos aquí, pero también incluyo hombres y, evidentemente, transexuales. Por un lado, mirar cómo se puede luchar contra el estigma, y también las personas que quieren dejar la prostitución, qué alternativas hay. Porque realmente no hay alternativas. Entonces, como estamos hablando de las ordenanzas cívicas, ¿qué hizo el ayuntamiento cuando aprobó la ordenanza cívica de Barcelona? Porque, claro, si multaban a las prostitutas y no las dejaban ejercer, se tenían que inventar algo, ¿no? No tenían que hacer exercerles alguna alternativa. Bueno, pues sacaron esto. Avis, la Agencia para el Abordaje Integral, ojo con el lenguaje, del trabajo sexual. Yo cada año estoy siguiendo sus memorias. Estas son las del año 2010. Están en internet, se pueden consultar perfectamente. Y lo que se puede leer es esto. El servicio de atención y mediación en la calle, de Avis, ha incrementado el número de mujeres atendidas en un 10% respecto al interior. Y, atención, un 65% de las mujeres que han participado en el programa de recolocación laboral han encontrado trabajo, a pesar de la crisis, sobre todo en el sector servicios. Un 65%, madre mía. Y ahora os voy a decir cuántas son. Creo que... A ver, a ver, a ver, a ver, es que esto tengo que encontrarlo, porque es que es de risa. Ah. No, no, es que lo voy a encontrar. Proceso de inserción. 20 mujeres. Acabaron la inserción 13. 13 mujeres encontraron trabajo. ¿En el curso o el trabajo? No, 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 nada, nada. Que se encontraron trabajo o se encontraron en el curso de inserción. No, no, o sea, 20 entraron en la formación y en el programa de la inserción laboral. 13 han sido las que han encontrado trabajo. ¿Vale? Yo tuve la oportunidad de estar con ellas, de hacer un taller para empoderamiento, porque muchas tienen muy interesado la estima y tienen miedo de no ser capaces de encontrar otro tipo de trabajo, aunque quieren, pero ya están miedo cuando van a la entrevista de que sean reconocidas por el entrevistador, que no las haya visto en la calle, que no sepan que han estado en la calle ejerciendo y tal. Y, bueno, verlas a ellas, ver que son capaces de muchas cosas y con ese miedo, entonces te preguntas, pero bueno, entonces la atención psicológica que ha hecho con estas mujeres, la preparación que se presupone que se les da para enfrentarse a una nueva vida, a todo este proceso de formación, de preparar un currículum, de ir a buscar las entrevistas, ¿de qué sirve todo esto? Es que realmente no están haciendo nada. Todo esto es papel mojado. Soy muy crítica porque se les da, se les da, tienen un presupuesto muy alto, en el 2009 prácticamente 600.000 euros, en el 2010 hablabas tú de 1.300.000, 1.300.000, 1.300.000. O sea, estamos hablando de un presupuesto que tener en cuenta que el propio plan de abordaje de lo que es la trata del gobierno, tenía en el 2010 dos millones de presupuesto de euros para toda España. O sea, imagina solamente al Ayuntamiento de Barcelona destinando este dinero para que las mujeres puedan dejar la prostitución de la calle, yo no quiero ni imaginarme cómo se está malgastando. Deciros que además la formación que se les está dando es formación no arreglada, o sea, con la excusa de que son mujeres inmigrantes, que a la mayoría, la mayoría, a veces dicen que son sin papeles, pero no es verdad, la mayoría tienen residencia. No aceptan sin papeles. No, no, sin papeles no, lo sé. O sea, sin papeles vale, no voy a meterme, no sé hasta qué punto, o sea, intentar hacer algo con las personas que están de manera irregular en el país, pero las que tienen papeles, ¿por qué no pueden acceder a formación profesional, por ejemplo? Si incluso las personas que están en prisión pueden tener acceso a formación reglada y a estas personas no. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la formación reglada es muy importante para poder tener igualdad de oportunidades, para poder acceder no solamente a mejores trabajos, sino también como crecimiento personal, como retos, como ayuda a cada nivel de personas, ¿no? Entonces, son mujeres que se las está relegando a trabajos que pueden ser muy dignos, pero que no son cualificados, que además están mal pagados. Todos en servicio doméstico, atención a personas dependientes. Depende, estoy pensando en sectores de la alta sociedad o sectores de un nivel más alto que tienen chachas en casa, que están atendiendo a sus profesores mayores y ellas pueden ejercer esta profesión. Estamos hablando de igualdad. ¿De qué tipo de igualdad? ¿Qué más puedo decir? Es que, como son cosas de calle... De la gente, ya te puedes dejar de lo que quieras. No, no, no. Que valen otras pasajuntos, a mí se me están ocurriendo más. No, a ver... No te dejo que lo diga vos. Es que para mí es tan vergonzoso cuando estuve hablando con aquellas mujeres que querían salir de la prostitución y que vi las alternativas que les daban. Es tan vergonzoso. Como personas que no... Me puede, me puede con las vísceras. Luego así ha quedado de decir... Yo creo que se merece la pregunta para aquellas que no lo quieren dejar, que es una cosa que no quiero dejar. Bueno, luego eso es otra cosa. ¿Qué pasa con las que no quieren? Porque se puede ejercer la prostitución en mejores condiciones. Hay espacios y los quiero dar un modelo que para mí es paradigmático, que es el de Amberes, que es un puerto, como el Raval de Barcelona, era una ciudad que se juntaba a delincuencia, drogadicción, prosonetismo, etc. ¿Y qué hizo el ayuntamiento? Que fue el mismo ayuntamiento el que generó este modelo. Pues cogió ese barrio y construyó apartamentos para las prostitutas. Apartamentos, que ellas lo alquilan. Ellas se encargan de tener sus propios anuncios, de buscar sus propios clientes. Hay una comisaría de policía al lado. Hay servicio asistencial también al lado. En las habitaciones tienen un timbre que está conectado directamente con la policía. Y el barrio está totalmente regenerado. No hay conflictos con los vecinos. Es el ejemplo de cómo se puede convivir en todo un barrio. Y en este sentido, la ordenanza que ellas han hablado... Yo os quiero leer textualmente lo que dice la ordenanza, si es que lo encuentro ya entre tantos papeles. No, no, el tema de... Este, que dice... La finalidad es preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo, donde todas las personas puedan desarrollar en libertad... Claro, todas las personas... Pero se ve que lo de todas las personas, lo de personas menos las prostitutas deben ser, no son personas... Puedan desarrollar en libertad sus actividades de libre circulación, de ocio, de encuentro y recreo, cumplir el respeto a la dignidad y a los derechos de los otros. Y a la pluralidad de expresiones y de formas de vida diversas existentes en Barcelona. Bueno, esto por lo visto se puede interpretar de muchas maneras. Y luego al tema este que bien que habéis encontrado, esa quinta pata, ¿no? Sí, porque esto es una cosa muy importante. Esta ordenanza... A ver, los derechos fundamentales solamente se pueden regular con normas con rango de ley. Nunca con ordenanzas que son normas, pero que no son aprobadas por los parlamentos o por el gobierno central, que sería el caso. Entonces yo lo que no entiendo es como también a muchas... Esta ordenanza que se está aplicando ya en tantísimos municipios a lo largo de todo el Estado, en todo el Estado español, no entiendo cómo no se ha hecho más fuerza entre asociaciones o sectores que defienden los derechos humanos. Esas cosas que tampoco entiendo, porque se podría haber hecho más cosas desde este tipo de asociaciones. Me parece que la defensa del pueblo también hizo algo hace un tiempo, pero es que realmente no he oído nada. Y creo que también os dejo a vosotros que preguntéis más cosas concretas, porque yo realmente, al no estar metida en la calle, tampoco puedo decir mucho más, salvo estos marcos teóricos que puede haber y poco más. Creo que es mucho mejor que preguntéis vosotros y a cosas concretas que os tienen respuestas concretas. Yo tengo una consulta de la cosa, es realmente hacia dónde, cuál sería la utopía, legalizarlo, no legalizarlo... De ellos o la nuestra. La vuestra, la nuestra. Hay que preguntar, la de ellos o la de nuestra. La señora me interesa demasiado. Yo creo que las utopías pueden ser diferentes, no hace falta tener una sola, al menos te lo sitúo ahí. Creo que cuando hablamos de ordenanzas, para nosotras, quiero decir que la utopía es la no criminalización, quiero decir, nuestras utopías están quedando cortas, quiero decir, se están quedando cortas de miras, ¿sabes? Las utopías decían otra vez que eran como los horizontes, que era aquello de, no importa que llegues o no, sino hacia dónde mirar. Y la nuestra se está quedando un tanto corta de miras, y, ¿no?, del horizonte se nos está viviendo. Como, no, no perdimos mucho. Yo no creo que sea una cuestión de legalizar, no legalizar. Creo que además el término es equivocado. Creo que la prostitución es legal. Siento mucho decirlo, es legal. Otra cosa es que no esté regulada a nivel de derechos laborales. Todo lo que hay en el tema jurídico, no es ilegal, es legal. Quiero decir, es así. No, no hay. Estas historias que nos hemos inventado sobre la prostitución, de las alegalidades, que no, vamos, no existen salvo en la prostitución. Porque yo puedo decir que hay... Alegal también es un webmaster, porque tampoco tiene una regulación laboral, pero a nadie se le ocurre decir que están en una situación de alegalidad. Siempre estamos en estos términos, decía yo, donde construimos el imaginario es de lo criminalizador. Yo creo que la utopía tiene que ver con la no criminalización. La utopía tiene que ver, al menos, para quienes formamos la asociación, por una reivindicación de derechos. Y, evidentemente, en algún momento, porque las mismas personas interesadas hagan una propuesta de regulación laboral. Pero no antes. Nosotros hacíamos la broma, que ahora vamos a tener que hacerla con Rajoy, que decíamos, si mañana nos llama Zapatero, ¿no? Me dice, ¿qué hay que hacer? No, usted lo que tiene que hacer es parar inmediatamente con todas las normativas criminalizadoras y todas las leyes que puedan ser vulneradoras de derechos y empezar a otorgar derechos de ciudadanía reconocidos y fuertes para que sean las mismas personas quienes se organicen. Y es el momento de reclamar. ¿Cómo voy a ponerle ahí a decir cómo usted debería? Es decir, esto de alguna manera es como pensar que estamos en los tiempos de cualquier cosa. Y porque somos mayoría de mujeres, sin duda, pero es como los tiempos de jauja. Es decir, estamos regulando el servicio doméstico sin no siempre contar con las mujeres que están trabajando en el servicio doméstico. Yo no me imagino una situación así en la industria metalúrgica, ¿eh? Que los sindicatos metalúrgicos les puedas pasar por encima para decir cómo van a... Es decir, se tienen que crear estructuras organizativas que sean quienes marquen y por dónde deberían ir un poco, digamos, las políticas públicas. Yo creo que este reconocimiento de interlocución, esta no criminalización y a partir de ahí una reivindicación de derechos a nivel laboral, pero quedan muchos otros que son los derechos vulnerados no son en el marco laboral únicamente. Esa es, al menos, dentro de general, la utopía. No tenemos el papel de decir cómo hay que hacer las cosas, sino de decir cómo no hay que hacerlas y sobre todo en marcar caminos para que quienes de alguna manera organizen sean las mismas personas que están en cada ámbito. Si no, aquí volvemos a jugar a Dios y a los paternalismos o a los maternalismos, ¿no? Desde... No lo sé. Creo que para nosotras esa es la utopía. Ni víctimas ni criminales, sería. Para mí lo más importante es acabar, terminar ya con el estigma. Porque lo que no puede ser por el hecho de que yo he tenido que ejercer la prostitución en un momento dado fue para salir de una situación de exclusión social, luego me ha salido para progresar y tal, pero que tenga que estar escondiéndome. Que yo no pueda poner en mi currículum ni tal que he ejercido la prostitución, salvo que se me empieza a decir, a juzgar y a decirme que soy una mala mujer por ello, ¿no? Con la cantidad de competencias que te ha dado más la prostitución, Dios santo bendito. Sí, entonces esto se tiene que terminar. Y pienso que reconocer la prostitución como trabajo sí que nos ayudaría en este sentido, sería un paso. No como un trabajo cualquiera. Cada trabajo, todos los trabajos que hay reconocidos tienen sus peculiaridades. Entonces sí que se tiene que tener en cuenta las peculiaridades de lo que es ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Por otro lado, fijaros otra vez las contradicciones que hay. La Generalitat tiene aprobado un decreto de ley del 2002 que le aprobó CIU, lo que dimos el señor Puyol, con el cual se crea un marco para que los prostíbulos puedan tener su licencia IAE. O sea que cualquier persona puede montarse un prostíbulo si reúne ciertas condiciones que son básicamente de espacio, de altura, de salidas de emergencia, lo de encuentro de excedios, etc. Las personas que están ahí dentro no tienen absolutamente ningún derecho de nada, de nada, de nada. Algunos tapan esto de tapadillo, las dan de altas a lo mejor como camareras de alterne o como bailarinas de striptease, pero evidentemente no es eso lo que están haciendo. Entonces ya está bien, ¿no? De estas hipocresías, de estos juegos de leyes, metemos por aquí, sacamos por allá, pero realmente las prostitutas y los prostitutos son los que... no pintamos nada de más. Fijaros que en los foros de debate nunca estamos nosotras. O sea, siempre hay los grandes expertos de derecho, sobre todo que se estudia mucho desde la criminología, a mí esto me encanta. Me gustaría que se hiciera más desde la victimología, en todo caso, pero bueno, desde la criminología, desde salud, y poco más. Pero las prostitutas nunca estamos ahí y afortunadamente cada vez somos más las que estamos dando la cara. O sea, sí que habemos prostitutas dispuestas a hablar. Por lo menos que se nos escuche a las que estamos dispuestas a hablar y que se conozcan todas las realidades, que no es una realidad hegemónica. Es muy heterogénea. Hegemónica y homogénea, ¿no? Es heterogénea. Que yo todas estas palabras me gusta pronunciar. Caray, no hay dudas. Qué homogénea. Perdona, que no haya la cuenta, por favor. Este es el momento de preguntar. Lo que no os habéis atrevido nunca. Los detalles, chicas, los detalles. El tema de multas, por ejemplo, el tema de multas con los clientes, con ellos... Si las multas no hay dos. Sí, no sé si has nombrado alguna cosa cuando has explicado de las multas o algo. Pero conviene, claro, los cuentan los clientes. Tampoco conviene, porque entonces, no sé... También se les quita el pan a ellas. Claro. Es un poco hipócrita. Evidentemente, más nos oponemos a la persecución de mujeres. Quiero decir, porque nos parece una auténtica barbaridad y hagan por pensar en el eslabón débil de la cadena. Eso está claro. Quiero decir, es hasta, te diría, una actitud poco ética y cobarde por parte del Estado. Es decir, como tú vas a lo facilito. Pero también es cierto que no estaríamos de acuerdo y, de hecho, se multa con las multas a los clientes de por sí. Nosotros creemos que vuelve... Primero, es eso lo que dice Montse. Es decir, le estás quitando el pan de todas maneras. Es decir, seguís en una actitud decriminalizadora de la actividad. Y, como decía antes, esto es juego, ¿no? Primiza de toda la actividad victimizándola a ella. A ella, pobrecita, no la tocó prueba a él. En cambio, es el malo. Es el malo, bueno. Siempre estamos en unos blancos, negros. Es decir, acá hay muchos más grises y hay, como decía también... No sé cómo decía Margar. Prostituciones y situaciones muy diversas. Y probablemente lo que hay que hacer es garantizar la capacidad para hacer derechos. De todas maneras, las multas... Es decir, aquí tenemos los artículos de la ordenanza. Lo que se multa en sí es la persistencia. Es decir, la multa bien hecha sería... Sería el artículo 40.2 que dice persistir en el ofrecimiento, solicitud o negociación de servicios sexuales retribuidos cuando este sea... Además, afecte a otros usos del espacio a menos de 200 metros de un establecimiento. Porque son, ¿no? Cosa que evidentemente se lo pasan. Es decir, una cosa es lo que dice el texto que ya es vago o ambiguo, pero además es aplicación. Multan a las mujeres solas. Una de las alegaciones más habituales que hacemos es yo me encontraba. Es decir, usted me tiene que multar, ¿no? Porque, como decía Margar, yo, ¿no? Que lo contaba muy bien. No porque usted sepa que yo soy prostituta, hombre. Usted será policía, ¿vale? Pero no será policía 24 horas al día. Es decir, bueno, está cagando también vacón ahí por si acaso, ¿sabes? Oye, déjeme vivir, ¿sabes? Déjeme respirar. Entonces, usted tiene que probar que yo en ese momento estoy... No que soy prostituta, sino que en ese momento estoy ofreciendo, negociando, solicitando, lo que sea, servicios sexuales. Ha habido errores cómicos como de ponerle a una mujer que estaba solicitando servicios sexuales y nos hemos descojonado todas y hemos hecho una alegación preciosa diciendo, a ver, yo de verdad, yo solamente ejerzo prostitución, nunca me he ido de putas. Yo cuando te estoy ofreciendo, le aseguro que no me gasto el dinero en ello. Tengo muchas alegaciones y muchas multas que pagar. Pero más allá de la broma, la cuestión es que un poco vuelve a la misma situación, es decir, a la criminalización de la actividad y, por lo tanto, a la marginación y a la gran descriminalización. Multan a los hombres, evidentemente, tampoco en la persistencia, porque sí que pueden llegar a creer que hay una conversación de dos personas, por eso hay muchos menos clientes multados que mujeres multadas, y esto es porque creen que en esa conversación, que además tendría que poder probarlos, está dando una negociación, una solicitud, un ofrecimiento. En eso que yo te contaba antes, de las relaciones del barrio, estaban los viejitos que siempre iban a comprarles el champú, a traerles un regalo, que te traían, vamos, en general nos han llegado, te acordás, cuando venían los payeses, es genial, muchas gracias, nos traen uvas y de repente aparecen con no sé qué, todo esto se ha roto, esto era muy habitual en general, que de repente tuviésemos una cesta de frutas así, porque había venido un payés de no sé dónde, trayéndole alguien de regalo. Bueno, todo esto se ha roto, es decir, ahí ellos también, había que probar que en ese momento es eso, la ordenanza es arbitraria, la ordenanza no se está poniendo en el persistir, se está poniendo en el, yo te he visto una vez, hablando con una mujer que sé que es prostituta, multa, o yo sé que eres prostituta y estás en ciertas calles, ellos decían, hay que irse de la zona, hay que irse del área, decían, aquí no puedes estar, es lo mismo, sigue siendo arbitrario, sigue siendo discriminador y sigue siendo vulnerador de los derechos como de la libertad, de la libre circulación, de todas las personas, menos algunas que no son personas, y que no, como dice Marga, no se consideran falsas. Yo no, yo estoy en la calle para decoración. Lo digo también por el caso francés que acaba también de salir, ¿no? Que hay leyes así, bueno, son más puramente abolicionistas en ese sentido, ¿no? Antes hablábamos de ese tipo de práctica. No, y lo que también, no está muy ligado, pero sí un poquito, porque no nos ponen las metas a los clientes, pero como has hecho alusión a la ley de los nuevos, que quiere prohibir la prostitución en las carreteras, pero fijaros lo que alegan, por la seguridad vial. Que quiten el camino de Santiago. Que quiten el camino de Santiago. No, 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 no. A ver, ¿cuántos accidentes habéis oído que sean por culpa de que una prostituta se ha puesto delante de un camino? No, no, pero es que el camino de Santiago empieza en Cádiz, acaba en Galicia, y el otro empieza en Girona y acaba en Santiago de Compostela. No, no, que quiten el camino de Santiago. De los datos que teníamos nosotras, de los datos que teníamos nosotras hasta que tuvimos más o menos acceso a este tipo de datos, cosa que evidentemente no nos dieron a partir del cambio de gobierno, de los datos hasta 2000, finales de 2009, o sea, ya datos cerrados de 2010 completos no los tenemos ya. Había habido en los últimos años, es decir, en toda la legislatura, eso, dicho por Consejería de Interior, que lo buscamos, un solo accidente de seguridad vial por un tema de prostitución. Que no sé si os acordáis, es una mujer, mujer de origen nigeriano, una chica nigeriana en Yunquera, que viendo un coche de policía que venía, cruzó la carretera y fue atropellada. El único accidente vial que ha habido por temas de prostitución es una mujer huyendo de la policía. Que falleció, por cierto, en el 2008. Quiero decir, ha sido el único accidente vial, con lo cual esto de los accidentes viales tiene sus sornos, ¿no? Como para, en un momento dado, plantear. Los argumentos que se llegan a utilizar, o sea, llega a ser a lo absurdo de lo absurdo de lo absurdo, ¿no? Bueno, porque ya es absurdo. Claro. Pero es que te van a negar. Que quiten el camino de Santiago. Yo he tenido un accidente, la patria de la cabeza, hago el rocío... Mira, no, si caminan, la papá mitad... Yo y Carla, por cierto, yo y Carla estamos de acuerdo en que lo que deberían prohibir es que los niños vayan en coches. Nosotros tuvimos un accidente de carretera porque un señor se giró a mirar a sus niños y se despistó y se fue de carril y se empotró de frente en una carretera. Con lo cual yo creo que los niños son muy más peligrosos y propongo prohibir a los niños. En el coche. En el coche, esحos, estroying mucho a conductores, en el coche. No, yo traigo a conductores. No se pueden llevar niñas, eso es una responsabilidad de jugar a todas. Podríamos hacer partido y con absorber aquí, ¿no? Yo quería preguntar, un poco en el marco de la estrategia de resistencia, un poco la aplicación de esta ordenanza, cómo, luego, qué tipo de efecto ha tenido en las personas trabajadoras del sexo, o sea, si se están desplazando de barrio, de zona, o si están ejerciendo la prostitución con otras modalidades, señores, prostríbulos, o no sé qué, y qué comporta esto, y también dentro de la estrategia de resistencia, qué tipo de alianzas y de luchas, se están organizados, se han organizado y se están organizando desde la persona trabajadoras del sexo para luchar contra la vulneración de sus derechos. Conteste, conteste. No, yo creo que la primera parte puede comentar que hay un poco de todo, ¿no? Pero ya eso, de hecho, usted puede hablar en primera persona de cuáles fueron sus estrategias, digamos. Yo creo que tienen que ver un poco con todo, hablando de manera general, es decir, con movilidad dentro de un mismo barrio, tienen que ver con buscar otros espacios, tienen que ver con homogéutica. Desgraciadamente es así, pero la violencia a la cual estamos haciendo alusión no es una violencia simple y suave, es una violencia bestia, muy bestia. Es decir, para aguantar en esta situación, en estas condiciones, y tal y como están las cosas, es aguantarlo todo, es aguantar que me hable, esté liberalizado y que entonces tenga unas pésimas condiciones, es aguantar la violencia comunitaria del día a día, de si no, que se permite, antes te saludaba y ahora los niños se permiten hasta darte de hostias y escupirte ese, aguantar, que la policía venga 50.000 veces a pedirte, o ya ni pedirte, hacerte así, y decirte cosas como, cuando tú me veas a mí que estoy tomando un café en la esquina, andate por avisada, ¿no? Por la presidencia. Significa que, por supuesto, si te pasa cualquier cosa con un cliente y demás, consideres que no tiendes quién para ir a denunciar absolutamente nada, es decir, que estás en la más absoluta desprotección, porque si aquellos de quienes podías en un momento dado, pensar que te pueden defender ante una situación así, son quienes te acosan, el mensaje está claro. Con lo cual yo creo que efectivamente quienes aguantan, aguantan como pueden. Los momentos de alianzas y de resistencias tuvieron su qué hace unos años atrás, en donde había más fuerza, ¿no? Para aliarse, para organizarse, para todavía hacer unas manis, para reclamarla, para... Tenemos un ejemplo que fue, yo siempre digo, la primera mani de mi vida de ida y vuelta, o sea, fue una mani catarsis. O sea, pues, se hizo una mani, la primera fue frente al ICD, que es una mani de más gente emocionante, si alguna vez veis imágenes porque iban las mujeres con máscaras blancas y se hacían minutos de silencio por la violencia sufrida. Era una cosa que te ponía la piel de gallina por las calles de resistencias. No, el rival era una cosa dolorosa, o sea, que a mí todavía me produce... Y la segunda se decidió ir a San Jaume, para lo cual había que pedir permisos, ¿no? Porque había que cruzar la rama, claro, las cosas de... Y entonces, pues, llegamos allí, llegamos allí y frente al ayuntamiento lo habíamos preparado de tal manera para sentir más o menos que había... Así, que se habían buscado alianzas diversas, ¿no? Entonces había alianzas con algunas organizaciones, estas como muy de renombre, ¿no? Que son referencias en temas de violencia de género y demás, que iban de observadoras para que no... O sea, para justamente que no se dice nada, ¿no? O sea, había como gente que estaba de mediadora, de moderadora, de no sé qué, por si se generaban situaciones, sobre todo para avisar a las mujeres que esas personas estaban identificadas además con sus chalecos, es decir, para que se sintiesen más seguras en el recorrido, porque ya te digo, la situación de indefensión es total en un momento dado. Y llegamos ahí y estas mismas personas alucinaban porque no hacía mucho, había sido, de hecho, una también, una mani, una marcha, no me acuerdo exactamente de qué, y alucinaban porque se habían puesto frente al ayuntamiento, no sé si conocéis a los ZUPAS, que son este cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona, que es la unidad 22, que van con los gorritos, estos que parecen que son la unidad de ataque, rodeando el ayuntamiento como si nosotras pretendiéramos vamos ni tomarlo, una cosa absurda. Pero no es el sistema, ¿no? Sí, sí, no, total, o sea, que estaban, o sea, que pensé que íbamos a llegar ahí con los molotov, pero íbamos a unas pringadas ahí, ¿sabes? Cagadas de miedo, o sea. La sensación de fuerza de ellos, de ponérseles ahí, fue un desafío tal, porque son los mismos de los cuales ellas que estaban, hablaban de violencia y tal, que las mujeres se pusieron a reclamar, a reclamar, no había manera de herirse, a una catarsis de dos horas, tuvimos ahí un momento catártico de dos horas, tanto es así que el guardia urbano de civil, digamos, aquel que viene, que te tiene que abrir el paso de la mano y decir, aquel que le toca, se terminó sobreviviendo con nosotras, una cosa que nunca había pasado, y decía, ¿y cómo volvemos? Y nosotros le decíamos, ¿no? Entonces, claro, no estaba previsto volver, uno va y desconcentra, pues el concepto de desconcentración no estaba en el marco de, ¿no? Pues fue la manida y de vuelta, pues volvemos por el mismo lugar, aquello que no estaba previsto, hicimos ida, hicimos vuelta, ¿no? Y volvimos efectivamente a calle San Ramón, donde ahí sí que ya nos pudimos desconcentrar. Quiero decirte, aquellas eran como los archivos de aquello que quedaba de esta manera, entre el miedo, la rabia, la catarsis, el... Pero cuando estamos hablando de que está todo roto, es decir, que se han roto un montón de redes sociales, de espacios de solidaridad, de espacios de comunidad, es difícil hoy en día decirle, además, orgánizate, ven, haz, no están teniendo iniciativas, ¿no? Y nosotros siempre creemos que secundamos, pero que no somos quienes tenemos que tener la iniciativa, ¿no? Como la asociación también, no es nuestro papel ahí, sino a medida que hay un grupo que lo decide, vale, entonces hacemos toda la parte logística y de organización, el permiso, el no sé qué, el hablar con tal, el cual, el cómo va a ser, por dónde... Yo creo que quedan pocas alianzas ya para hacer. Yo espero poder encontrar más dentro de lo que va a ser la ley Omnibus, con nuevos colectivos que den fuerzas y en donde ellas puedan volver a sentirse de alguna manera apoyadas. Y no va a ser solo aquí en Barcelona, ¿no? Va a implicar a las mujeres de la carretera, va a implicar a hacer acciones en la Nacional 2, en un Junquera, en la posible con su beneplácito. En este sentido, deciros que somos un grupo de trabajadoras sexuales, que estamos intentando crear una asociación que sea exclusivamente de trabajadoras sexuales, porque sí que hay asociaciones y organizaciones pro derechos, pero que no hay muchas que sean trabajadoras sexuales, entonces, que estamos trabajando en ello, que a ver si esperamos que el año que viene pueda salir ya a la luz. Porque es importante para poder tener más fuerza, sobre todo a nivel público y político, sobre todo con las instituciones, ¿no? Además, bueno, esto que comentas, yo esto lo veo desde fuera, ¿no? Pero yo recuerdo las zonas de prostitución de cuando era pequeña y los conflictos que hay ahora, es que nunca los ha habido, es que además los propios vecinos ayudaban a las mujeres que estaban en prostitución. Y ahora es algo que me dice, es que si las insultan, si me pueden tirar agua, les tiran agua, lo que sea. Lejía. Lejía, bueno, yo ayer vi, no sé si visteis el telediario, salió en varias noticias del telediario de diferentes canales, yo ayer vi un vídeo que fue rodado por un vecino de Sevilla que me dejó la piel de gallina, que los vecinos denuncian espancatos de la prostitución de la calle y denunciaban, pues eso, a las mujeres que están ahí, pero lo que se vio en el vídeo es como un cliente daba una patada a una prostituta y la tiraba al suelo. Y esa agresión no era la noticia, o sea, la noticia de los vecinos hartos de la prostitución, en no sé qué barrio de Sevilla. Yo iba a hacer prácticamente la misma pregunta de la compañera, pero lo he visto, lo he visto. Entonces lo traspaso a estrategias individuales o a nivel micro entre ustedes, en la misma calle, de resistencia, porque si las están machacando tanto, ¿hasta qué punto? Si ya te van a multar por pisar la calle, ¿se han planteado dejar de defenderse de alguna forma ante abusos policiales? Deja de defenderse con... Me refiero, si ya le estamos hablando de estrategias de resistencia, pregunto si es posible realizar estrategias de resistencia a nivel individual todavía, o se están arriesgando todavía que en vez de una multa te lleves cuatro. No sé, sé que sabes que va a venir el madero a fastidiar y, pues yo qué sé, pueden hacer algo ustedes. O solamente, o lo ideal es solamente a nivel asociativo, en red. No sé. Claro, yo no sé qué estrategias te puedes imaginar tú que pueden llegar a hacer, después de hacer todas las que pueden hacer, ¿no? Ninguna de las dos está... Quiero decir, es lo que te decía Marga, ¿no? Mose no trabajó en calle. Un poco lo que te decía Marga, que el momento que te cansas, ¿y te vas? Pero es que te vayas donde te vayas, te multan. Porque si te vas al arco a trabajar, te multan. Si te vas al campo del Barça, te multan. Si te vas a las glorias, te multan. O sea, lo que prohíbe la ordenanza es que lo vuelva a repetir. No es el trabajo en sí, es el ofrecimiento y la demanda de servicios sexuales retribuidos. O sea, porque si tú le dices al urbano que tú te lo vas a tirar gratis, no te multan. O sea, el pecado es que yo le cobro porque las demás lo hacen gratis. O sea, mi pecado es el cobrar. O sea, no es el prostituta, no, es el cobrar. Porque si lo hiciera gratis no me multa. O sea, yo estoy ligando en la esquina. Sí, me veo a un tío bueno. O sea, lo que multa la ordenanza es si le cobro. Si me tiro 100 gratis, no. Pero si él sospecha de que yo le estoy diciendo que por tirármelo le voy a cobrar, eso es lo que multa. No es que te lo tire. O sea, hablar de que le vas a cobrar dinero. Es lo que multa la ordenanza del ayuntamiento. Yo no sé qué estrategias te puedes imaginar que puede haber. Decirle que lo voy a hacer gratis. Y cuando salga del urbano le cobro. Los tacones en Ciudad Media dejaron de existir la ordenanza. Perdona. No, no, es importante decir los tacones que han sido siempre... Si tú empiezas a mirar... Ay, ahora todavía han vuelto algunas, no sé qué. Pero durante un tiempo, vamos, de bambas, ¿eh? Porque había que correr para arriba y para abajo. Lo nunca he visto. Bambas. Nosotros alucinábamos. Era como, pero tú, ¿cómo vas? No, pero... Quiero decir, tú, ¿cómo vas así, hija? No, pero... La cosa es, sí, evidentemente, pero correr más. ¿Cuánto más? Se organizaron tipo cacerías, quiero decir. Hubo momentos en donde los tíos con los coches, en la policía, nosotros hemos asistido a imágenes. Se divertían. Al resistirte a ese tipo de ataques, autodefensa, no sé... Autodefensa frente a un guardia urbano, uno para... ¿Con uniformes? Pero es que cuando ya viene... No, cuando viene la guardia urbana a multarte, ya no lleva ni el número aquí para que no los puedas identificar. O sea, la indefensión es total. Porque yo no sé ni el urbano que me está multando, porque ninguno lleva placa de numeración. Y si bajáis por la rambla, los guardia urbanos que dan vuelta, fijaros que no llevan número de identificación. Yo creo que ir a pedirle ser mártires, ¿sabes? Hay que en un momento dado, quiero decir, independientemente de lo común y de las acciones comunes y acciones medianamente que puedan tener unas ciertas garantías de mínima protección. Es decir, son las vidas de las mujeres que el nivel de violencia es muy alto. Y tu nivel... Quiero decir, ha habido un juicio, por ejemplo, al cual nosotras asistimos, que de hecho pedimos en aquel momento a un amigo que lo llevase, a Jaume Asens, que lo debéis conocer. Bueno, como es especialista en juicio de la policía, le digo yo que siempre le digo que cuando quiere entrar a la comisaría y que necesite que lo acompañemos, lo acompañamos por su seguridad. Y fuimos y de hecho, efectivamente, el policía alegó tal cual lo que ella había dicho. Es decir, no hubo... Le podría haber dicho que le había hecho cualquier cosa. Y lo que ella le dijo es, ¿no te da vergüenza? Le dijo, estar persiguiendo... No hacer bien tu trabajo, esto es corrupción o eres un corrupto. No me acuerdo exactamente la frase, pero no salía de ahí. Me dice, ¿no te da vergüenza estar persiguiendo mujeres en vez de hacer tu trabajo? Y por eso fuimos a juicio, contra la autoridad, etcétera, etcétera. Y aquello lo perdió y consideramos que había sido con suerte porque solamente tuvo que pagar una multa de 300 euros. A eso nos estamos jugando. Tú ve más allá, a ver hasta dónde. Los niveles de fuerza y de ciudadanía, cuando yo decía antes, son de verdad muy diferenciados. En un juicio, y no solamente con ese caso, sino en todo lo que, como decíamos, el estigma y demás, hemos tenido casos en donde ha habido una agresión, y está claro que hay una agresión de una persona, de un tío que pasa porque le da la gana a una mujer, y que aquello termina en, bueno, como era prostituta, probablemente le quería robar, y al final es que... Y ella tiene la mano cortada, de poner la mano ante la agresión de un cuchillo. Entonces dice, vino la ambulancia, todo eso que sucedió yo lo soñé. O sea, los niveles de desigualdad respecto a la ciudadanía, los niveles de ejercicio del derecho universal, por eso hablaba, del derecho, digamos, que se supone que todas las personas tenemos son muy diferenciados en un momento dado. Entonces, entre la palabra de un policía, que ya sabemos que pesa de manera diferente, y además quien tiene enfrente, es una mujer que ejerce prostitución, quiere decir, no está mejor a mártires. O sea, es muy difícil enfrentarse a eso. Creo que hay que pensarlo colectivamente, en todo caso, no individualmente, porque realmente es... No, es que ser colectivamente, sí, y mediante eso, sobre todo asociaciones... Tirar a organizadas en bloque, que todas hagan lo mismo, que digan lo mismo, que tenga aquello un... Si no es tirar a una persona, vamos, a las tirañas, o sea, con todo lo que eso le puede implicar en la vida. Como dice Marga, es el momento, ¿eh? De preguntar incluso... Chocadas. No sé qué os parece también un poco así. Bueno, desde mi desconocimiento, cuando te imaginas la vida de la prostitución desde fuera, desde que no practica, lo primero que te planteas es qué razones empujan, bueno, no entro ya en qué razones pueden empujar a practicarla, pero qué razones, en el caso que has comentado antes del programa, de abordaje integral, qué razones empujan a estas mujeres a no abandonarla, y más en las circunstancias en las que estamos, y más en que la perspectiva que tenemos por delante, yo creo que va a ser todavía peor, con las nuevas leyes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que te empujan a abandonarla? Hombre, el amor propio. Eso desde luego. O sea, el amor propio de que yo trabajo cuando me da la gana, con quien me da la gana, le cobro lo que me da la gana, y el día que quiero trabajo, y el que no me quedo rentada. Porque si me hablan de explotación, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Cómo fue? Que si en este trabajo hay explotación, ¿perdona? ¿En qué trabajo no hay explotación? En mi presidente, la señorita, que hace lo que se sabe, le apunta al capullo y cobra 20.000 euros al mes, ese sí que no tiene explotación. Pero todo el resto de los trabajadores, o sea, yo trabajo 40 euros al mes, y me paga 600 euros, y eso no es explotación. ¿Pero qué me estás contando? A pesar de las condiciones duras, muchas mujeres viven y sufren con esto. Pero a pesar de las condiciones duras, porque son muy duras, en la calle es lo peor, es lo que trabajas cuando quieres, como tienes, es totalmente flexible, y ganas más dinero que trabajar 12 horas de asesor interdoméstico, no nos engañemos. En este trabajo yo trabajo acostada, pero cobro de pie, en el otro cobro agachada. En el otro tengo que ponerme de realidad para que me paguen, en este cobro de pie. Pensemos en eso, en su perfil, sobre todo en migrantes, qué alternativas está ofreciendo a las mujeres migrantes que no tienen una formación mínima. Bueno, algunas sí que tienen estudios secundarios, también es otro grupo de los mitos, que no tienen estudios, no. A ver, no migran, las personas que migran no son las más pobres, no son las pobres de su realidad. En el campo del Barça hay, la ingeniera, ¿te acuerdas de la rusa? Hay un ingeniero, no, no, esto es de verdad, un ingeniero aeronáutico que habla 8 idiomas. Y esa dice que yo voy a currar, pero si yo estoy aquí 4 horas y me forro, porque además habla con Tokiski, porque no hay idiomas, venga el que venga, ese lo pillo no son escapas. Dice yo 200 euros al mes y yo los gano a la semana, pero es que yo, ¿por qué tengo un ingeniero aeronáutico? ¿Porque soy tonta? ¿O hablo otro idioma porque soy tonta? Pero muy despacito. No, 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 no. Sobre todo las del este, muchos tienen carrera. Las del este, hablar idioma. Y abogada, ingeniero de caminos, ingeniero de mina, bioquímica, no, no, están aquí para hacerse ricas, pero, no porque sean tontas, no, no, porque les cunde más. O sea, no nos equivoquemos aquí. La que es muy lista es la que curra menos y cobra más por no hacer nada. O sea, esa es la lista. Es la que trabaja 50 y 60 horas. No, 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 no. Mira, la prostitución es, pero esto es de verdad, ¿eh? ¿Cómo? Llenar esta sin mover esta ni esta. Eso es. Sí, sí, esto es de verdad, aunque no lo creáis. O sea, la prostitución es como cualquier otro trabajo. Es más psicológico que es físico. Y contra más que duren los psicológicos, menos físico tienes que hacer. Y contra más dure que los físicos no lleguen a su consecuencia natural de finalizar, más dinero les saca. Ahora, una vez que se ha corrido no se ha casado en tupo. Hay que hacerlo todo antes. No, eso es verdad. Oye, pero aplicaros no en la cena ni en las fiestas. O sea, si queréis algo, antes. Después, nada. Porque antes de meter mucho prometer y después de haber metido nadie lo prometió. Todo lo que quiera destacar a los novios o a los maridos antes. Una vez que se ha corrido ya nada. Yo creo que hay muchas razones igual, pero intentando poner aquí un punto de... El amor propio era primero. El amor propio, no, sí, para muchas el amor propio. Hay una cosa que dice Dolores Juliana que a mí siempre me parece como muy interesante en esto que decía para pensar que es que tenemos que tener en cuenta que con toda la dureza de la prostitución a nivel de lo que decíamos y que probablemente el estigma sea lo más duro de la prostitución, bastante más que otras cosas, ¿no? Yo creo que todas, el 100% de las prostitutas es el estigma. Eso ya depende de otras cosas, ¿no? Que si la policía, que si las enfermedades, que si los clientes, pero lo principal es... Yo por contaros que no estamos hablando hoy de eso en concreto, pero tengo el recuerdo de una mujer que estaba en una situación de trata, es decir, que no ejercía de manera voluntaria, es decir, por lo tanto de prostitución forzada, que cuando salió de la situación de prostitución forzada, lo que nos contaba y lo que decía, que es decir, esta chica la había pasado, imaginaros la situación y varios años, y ella te contaba que cuando llegó a Barcelona, en la situación en la que se encontraba que debía flipar con niveles de violencia por todos lados, porque además la ordenanza, esto también se suma, quiero decir, porque estamos hablando de por lo tanto de una mujer en una situación en donde no puede elegir prostitución coactiva, prostitución forzada, está en una situación de trata y además viene el policía y encima la multa y le dice, vete de aquí y ya no se puede ir, o sea, o es el golpe de proxioneta o es el del policía, o sea, está en una situación de doble violencia y ella te decía que lo que más le daba a ella en ese momento era la mirada de la gente en la calle, la fuerza que puede llegar a tener eso, quiero decir, y eso es cierto, sin embargo, también es verdad que yo creo que yo creo que hay mujeres, que hablo siempre de mujeres, que es colectivo, mujeres, mujeres transexuales, que hay algo que hay mujeres, con el que trabajamos, tienen un nivel de valentía enorme, volviendo a lo de Dolores, Dolores dice, ¿cómo puede ser que, digamos, dentro de lo que son en el sector de servicios, que es verdad que es aquello de economía feminizada, globalización, capitalismo, patriarcado, lo que quieras, pero aquella actividad que está peor vista socialmente, es decir, aquella que tiene de alguna manera mayor estigma, menor valoración social, es la prostitución, que es aquella donde probablemente las mujeres puedan tener mayor cantidad de ingresos que les permiten a su vez hacer muchas veces otros proyectos, generar otros espacios de autonomía, y en cambio aquella que es la más valorada como imagen de actividad y demás, es la maternidad, que es aquello que no te da un duro, vamos, o sea, ¿no? Son como contra, que es aquello de puta madre que también tiene que ver con esto, pero es cierto, es decir, bueno, pues en un momento dado habrá intermedios, pero la prostitución puede ser una opción, y puede ser una opción durante unos años para iniciar otro tipo de proyectos, para acceder a otras, a otras iniciativas personales, para cumplir algunos sueños, para, y de hecho lo es, pese a su dureza. Sí, no, es que al final vale la pena, ¿no? Es aquello que dices, vale la pena, de todas las cosas, de todas las actividades, dices, bueno, vale la pena, incluso estando en situaciones, te digo, muy duras. yo os quería explicar un ejemplo a lo que estamos explicando, nosotras muchas veces, bueno, Clarisa Damiro hace, hacen acompañamientos de mujeres de otros países para el médico, para papeles, para cosas, y yo una vez acompañé a una nigeriana, pero una nigeriana que llevaba muy poco tiempo aquí y ella me hacía reír mucho porque ella cuando veía a las rumanas que pedían, ella decía, valientes, yo no sé qué, o sea, la ciudad africana se estaba quejando y le dice, pero cómo está pidiendo, pudiendo trabajar, porque está pidiendo, ¿qué pasa? Que no trabajan las mujeres rumanas, ¿eh? No trabajan, no son capaces de trabajar, de moverse, de buscarse la vida, o sea, a ella le parecía mucho más terrible estar pidiendo en la puerta que la otra que no se valiera de ella misma para trabajar. Muchas rumanas le han hecho caso y están trabajando. No, pero me hacía gracia, me hacía gracia de que ella después de todo lo que había pasado decía, pero cómo está pidiendo, pudiendo trabajar, pudiendo valerse, pudiendo por ella misma, o sea, le parecía mucho peor trabajar que el trabajar de prostituta, para ella era peor que la otra pidiera, como diciendo, ¿estás mendigando y no te lo ganas tú? No me recuerdo del estigma que estaba uno, no, no, el estigma igual, para ella era el estigma peor el de la otra, le dice, está pidiendo y no se vale por ella misma para trabajar, ¿no? Esa me hizo una gracia. Sí, esa era muy divertida porque aquella decía, tú no te vuelves a su país, dice, no, 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 en mi país mañana puedo estar muerta, pero aquí, un euro y comes en el McDonald's, comes todos los días. Sí, sí, yo creo que... ¿Qué le contestas a una tía así? No solo una tía así, yo creo que... Que tiene unos cojones como un toro, después de donde ha venido y te dice, me da igual la policía, lo que... No, 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 yo creo que no somos conscientes que a veces incluso con las mujeres nigerianas, es decir, tú, tú yo te suelto ahora, mañana, en un pueblo de Nigeria y tú intentas llegar caminando. Y después de aquello vivido, ponte a ti en la esquina y que yo te diga, pobrecita, vamos, un momento, un respeto para las señoras. Yo no llego, yo no llego ni a Marruecos, yo no pasé la frontera de Nigeria, te lo aseguro. Quiero decir, entonces, creo que hay que a veces recuperar las historias personales, las trayectorias y poder saber también leer en... bueno, en las... en los... como decía, en los proyectos, en los sueños, en los escenarios de cada una para ser como más justa con los valores que les damos a las cosas y poder entender qué es. No da todo y nada, cada historia, cada historia personal. Una pregunta para él. Que se veas así, también prácticas a su cotidiana se os ocurren aquí y ahora para luchar contra la estigmatización. el respeto, la inteligencia... claro, es que es el arte por estrategia. Lo que pasa, como yo digo en mi refrán, el ser educado y amable es gratis. Y si todo el mundo fuera educado y amable y respetuoso con su vecino, sería la mejor estrategia de vida. no para con nosotras, sino para cualquiera que tú tengas a tu alrededor. Pero el respeto que te tiene en ninguno, porque ya no te consideran una persona de hecho, de derecho, de voto, de decisión. No son muy paralelas, me reía con Salma, que es la hija de Marga, que digo, a mí me llevas torturando diez años y le digo, y a ti trece te lleva torturando con esa frase. A eso también me dicen que soy un mal ejemplo para mi hija. Y aquí os presento a mi hija que tiene un trauma que no se lo va a quitar en la vida. No se lo va a quitar en la vida. Hay cosas... A ver... Estigma. Para mí es muy importante. Básicamente es el respeto hacia las personas. Lo que también tengo que decir, me sabe mal decirlo, que nosotras mismas también colaboramos con este estigma, porque también nosotras... A ver, yo he estado quince años mintiendo, llevando doble vida, antes de que lo contara a la familia, a los amigos, a mi hijo y tal. Y yo misma me sentía avergonzada. es que yo también... O sea, interioricé desde pequeña, porque desde pequeña oía el discurso, sobre todo, pues siempre oía a mi madre y a otras mujeres hablar mal de las mujeres que o porque iban descotadas o con minifalda o porque fumaban que eran unas putas. Y todo eso ya desde pequeña lo interiorizas. Pero luego, si encima estás agraciando la prostitución y tú te crees que estás siendo una mala mujer, una impura, que es pecado, que el sexo se tiene que hacer por amor, lo estás reproduciendo. Entonces, yo creo que haríamos una gran fuerza a las propias mujeres no escondiéndonos también. Tiene que venir de la sociedad hacia nosotras y nosotras hacia la sociedad. Yo creo que es fundamental que nosotros no nos escondemos. Lo que pasa es que realmente es ir a una mujer que explique a su familia que no está ejerciendo la prostitución cuando es un estigma que es universal, porque está en todas las culturas, en todas. El hecho de ofrecer sexo a cambio de dinero es inmoral. Cuando no pecado, cuando no está influido por la fe de la religión. antiguamente no. No, antiguamente estamos muchos años atrás. Yo creo que se podrían generar alianzas que me parecen interesantes como estrategias. Es decir, como decíamos, el estigma lo tenemos interiorizado todas. Sí, bueno, se ha de romper ya con esta hipotomía de buenas y mal las mujeres entre todas las mujeres. porque no son ellas, nosotras, no sé qué, no sé qué. O sea, estas divisiones, estas buenas y malas, estas ideas de que... Yo cuando antes decía, por ejemplo, a un nivel de, ¿no? Te contestaban, a un nivel de regulación laboral. Claro que me parece que las personas que... Pero porque me parece que, es más, en ese sentido, probablemente, quienes están en la calle no pueden opinar de cómo se deberían regular los clubes de Alterne de tal lugar. ¿Por qué? Porque vamos, vamos a ir a preguntarle a quienes están allí cómo quieren que aquellos se regule. Es decir, ahí ya hay especificidades respecto a tu hacer cotidiano que te deberías como llevar a cabo organizativamente como movimiento, digamos, y demás. Pero, en cuanto a esto y al estigma, ahí sí que creo que hay que romper las historias de buenas, malas, ellas, nosotras, pobrecitas, criminalizarlas, empobrecerlas. Quiero decir, todo esto, el estigma de la prostitución es algo que viven de manera en carne propia y muy fuertemente quienes están ejerciendo prostitución. Porque es evidente que entonces es, ya, bueno, es que lo tuyo, o sea, no tiene nombre, hija. Pero, es una cosa que llevamos interiorizada todas. Cuando yo antes decía el tema de, perdón, usted me confunde, que es esa broma, ¿no? de base ahí, ¿no? No pensará que soy una chica fácil. O sea, todos estos mensajes constantes, ¿vale? Incluso sobre el amor romántico, sobre cómo vivimos la sexualidad, sobre de qué manera nos relacionamos, sobre cómo nos vestimos, sobre cómo rompemos o no rompemos. Yo creo que todo eso... ¿Qué sexualidad? Yo creo que las alianzas tienen que ser, y a mí me parecería interesante que sean alianzas además entre mujeres, creo que ahí, en el momento que es la camiseta, por eso, yo también soy puta, por la felicidad. ¿La traje o...? No, 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 ¿la trajo? No, ¿la tengo claro que la tenéis? No, la trajo. Yo no soy usted. No, no, yo no la traje. Yo creo que serían interesantes, era un poco eso lo que se buscaba, ¿no? Decir qué, y yo, ¿y ahora qué? O sea, soy fruta, prostituta, trabajadora del sexo, ¿y ahora qué? ¿No? Y ahí rompés el esquema. Y detrás pone algo, ¡mostra por favor detrás! No, 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 la regulación, esta también es, no sé si se me interesaría, entonces, claro, la regulación sí, pero según me supongo, porque yo trabajo cuando tiene, como si se me da, pero la regulación de la veras, ¿no? ¿no? lo que sería la regulación de la veras, no? No, no sé si nos interesa a nosotras, quienes nos damos, porque trabajamos en la calle, creo que lo que sería interesante sería que la clase política se preguntase si es, si es, si es un modelo que interesa a las mujeres que están trabajando, por ejemplo, el barrio del barral, en la que perseguirla. se hizo la propuesta, y que, ¡uh! que pasión, se hizo la propuesta, ¿eh? y además lo hizo una chica que estuvo huyendo en Amberes, que ya lo presentó con su proyecto de trabajo, y lo hiciste muy bien, pues es que fueron a por ellas, y, ¿qué dijo el alcalde? Que no se podía consentir un barrio rojo. Pero Bustelas, Amberes está toda la política roja, bueno, no tendría por qué tener vergüenza, ¿no? O sea, el problema no quiere un barrio rojo que tiene hace 100 años, no quiere una zona, no quiere una zona de prostitutia. El barrio rojo de Barcelona, nació antes que en aquel momento Quereu, que es lo gracioso, que yo antes, a veces tengo ganas de darle una coleja, ponerme esa vez, en plan, que no es lo que tú quieras, dijo, que esto ya está, y lo que hay que hacer es que no seguir criminalizando, o generando situaciones de marginación, decir, no, pero yo no lo quiero, pero ya lo tienes, lo tienes hace 100 años, lo tenía tu abuelo, imagínate, no lo vas a querer tú, quiero decir, no, son estas cosas un tanto incomprensibles, yo no sé qué modelo, fijo o no fijo, evidentemente por el que vamos, no, en todo caso, como decía Monse, tiene que haber una interlocución, mientras no se esté dando esa interlocución, cualquier política pública que se aplique, va a ser errónea e equivocada, eso lo tengo clarísimo, la interlocución es... Pero además, perdón, disculpa, se utiliza también un poco como caza de brujas, ¿no? Como cortina de humo, sabes, es un enemigo común, todos vamos a por ellos, cuando realmente son problemáticas, aparte, ¿qué haces? Y además me veo un trasfondo de xenofobia total, ¿no? O sea, contra el inmigrante, yo al final de todo lo que veo es esto, no queremos inmigración, porque además, fijaros que, por ejemplo, en la zona de Barcelona, siempre ha sido una zona de inmigrantes, ¿no? Primero eran españoles, y después pues empezaron a ver, y que son los pakistanis, que se están juntando nigerianas, romanas, ecuatorianas, no sé, es un par de... Bueno, al final se está creando xenofobia, y es como, como no podemos luchar contra la ley de extranjería, contra esta migración, que no podemos, o sea, los estados realmente tienen un problema con el control de fronteras, pues vamos a ver, algo como es lo que sea, ¿no? La vista del sustento. Sí, a ver, en parte, también se tolera en parte la prostitución, porque una vez las personas están en España, tienen que vivir, oye, España en cualquier país, cuando emigran, es decir, entonces, no pueden dejar que se mueran de hambre, o que acaben delinquiendo, o sea, esto sería el problema, ¿no? Fijaros además que las mujeres delinquen menos que los hombres, pues por algo es, esto también lo dice Dolores Juliano, para mí es una teoría totalmente válida, y nuestro discurso siempre es, si nosotras no hacemos daño, si no somos delincuentes, porque realmente ni robamos, ni matamos, ni estamos haciendo daño a terceras personas, entonces, los hombres delinquen más que las mujeres, pues por algo también será, mira, que sea prostitución es igual, pero es la realidad, y al final, eh, se tolera que haya prostitución también, porque es una salida para las personas migrantes, pero también tienen que hacer algo para luchar contra la inmigración, sobre todo si es un regular, ¿no? Y que es difícil, según qué sectores de inmigración, que no tienen las mismas oportunidades, porque fijad que no es lo mismo la inmigración que viene en el tercer mundo, que la que viene, por ejemplo, de Europa, ¿no? Un alemán, un italiano así, que no son inmigrantes, son extranjeros, que son extranjeros, ¿verdad? O sea, es que ya el lenguaje ya lo dice todo, porque no tienen las mismas oportunidades, las personas, y además, ya digo, no migran las personas pobres de sanabilidad, las personas que migran ya tienen fuerza, tienen habilidades personales que no tienen otras personas, tienen facilidad para adaptarse a otros países, con otros idiomas, con otras costumbres, o sea, que ya tienen potencial para integrarse, lo tienen, pero se les va a cerrar muchas puertas, ¿no? Y en el caso de Raval, se suma, yo creo, eso a todo lo que ha sido el movimiento inmobiliario, intereses, bueno, ¿qué es eso? Claro. Es decir, ahí ya es como, es decir, lo que es arrasar este barrio, y si pudiesen, como decía Compain, a cañonazos, lo harían, Claro, yo, o sea, ahí como tirar bombas, reventarlo, y volvemos a empezar, y lo ponemos todo nuevo, por lo pronto nos han puesto una filmoteca que parece que nos ataca, pero no pasa nada, lo hizo un T.I., como mirándola con cara de susto. Lo tiene de tipo, o sea, se quiso convertir en un barrio tipo, ¿verdad? Es por decir algo, se empezaron a vender pisos a precios, de esto, y se empezó a decir a la gente que se fue a este barrio, que iba a ser de lujo, y tal, una rambla de rabal, se hizo, y todo eso, o sea, sí, la rambla de rabal, la apertura, por ejemplo, de la filmoteca, ¿se prevé que haya más persecución? Claro, me estaba pensando, yo entiendo, vino el Papa, y las multamos porque venía el Papa, y todas diciendo, pero si no pasa por aquí, yo ya me he pintado, y tú dices, no sé, tú tienes razón, pero no, ¿qué te voy a contestar? ¿no? O sea, no, no pasa por aquí, o sea, porque dicen que me multan porque viene el Papa, pero si el Papa, el Papa no pasa por aquí, ¿verdad que no pasa? o sea, no, el Papa ni, vamos, nada que atreverla a su bola y a su rollo, o sea, pero, que decir, sí, yo creo que estamos dando las últimas vueltas de tuerca de un modelo que, como decíamos, empezó mucho antes, incluso mucho antes de la ordenanza, estamos hablando de los años 80, digamos, premios, 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 y eso es la vuelta de tuerca que se quiere dar a todo lo que es la conformación de Ciutafellia, entonces, claro, sí, esperamos que sea eso, también hay un área de rehabilitación y conservación de justo, justo dos canes tan elegidos, que se ve que las fincas no están de todo bien así, que son robador San Ramón, es curioso, ¿no? coincide perfectamente, o sea, hay cosas así, que son insólitas casualidades de la vida, y sí, suponemos que sí, lo que pasa es que no sabemos cómo, ¿no? Claro, sí, en aquel momento ya tuviésemos, por ejemplo, yo sueño cosas, la sentencia de lo otro, y no pudiese multar, pues a ver cómo se lo montarían para que, no, sería un momento hasta que saquen la ley, bueno, podría haber momentos ahí intermedios, yo creo que es importante estar atentas, porque viene la filmoteca, porque viene la última vuelta de tuerca al barrio, y porque se viene fuera del rabal, porque ya además hay presión en otras zonas, pero se viene una ley ómnibus con situaciones muy concretas en carreteras, en, ¿no? Hay una casa de burbuja general. ¿Te digo que me llamas a que estalló la burbuja? ¿No lo diría? ¿No? Bueno, sí, la burbuja ha ayudado a que el estallido, ha ayudado a que la cosa se calle un poquito, sí, sí, un poquito al menos, sí, un poquito, porque se retrasa el proceso, ¿no? Porque la verdad, la especulación que se nos había olvidado es importante también. Pero lo peor de esto es que llevamos años y años y años, y cada vez estamos viendo a peor, y nunca ha salido ninguna, bueno, si es que la República Catalina aprobaron, se acuerda que ellos por mayoría en el... ¡Uah! No, pero ellos, se consiguió aprobar que salía como una, como un proyecto de ley, y sí, sí, se aprobó por mayoría, pero allí quedó colgado, cambió el gobierno y ya. Ahí quedó. Vemos que una de las salidas es como el asociacionismo, o que, bueno, que las ideas o las salidas posibles que salgan de las mismas mujeres que están trabajando y eso. Y una de las salidas, tú dices que, bueno, has comentado que estás organizando una asociación o algo así, que el año que viene ya... Creo que encontré una asociación de trabajo de asexuales. ¿Y esta asociación un poco sería encamino un poco como a la inserción de otros trabajos, o como para dar derecho? No, no sé, para tener una idea un poco... para intentar saber que si hay mujeres que quieren dejar la prostitución, mirar qué alternativas hay, pero la idea es que la que quiera ejercer la prostitución, que la pueda ejercer en las condiciones, y que no sean criminalizadas. Y esto tiene que ser mediante una cooperativa, que ella se está estudiando, de poder crear cooperativas, o las posibilidades que hay de alquilar pisos, para estar dentro de pisos, y no tener que estar en la calle. Pero bueno, a ver, también hay mujeres que quieren estar en la calle. Porque se sienten más seguras, porque ya controlan el medio, entonces a las mujeres les da miedo estar en pisos, porque no saben los peligros que pueda haber o no en el piso. Entonces, si quieren estar en la calle, y no son personas incídicas, que pueda estar en la calle, que porque está en una esquina fumando ese cigarrito, no pasa nada, digo yo. Porque es que además ahora, fijaros que todas están, antes podía decir, bueno, en la calle era un gama, y de desnudas, o por la noche se pone, pero una mujer que está con sus tejanitos, que está en sus esquinas, que es que además hagan súper modositas, súper bien vestidas, que vamos, que no llaman la atención. Entonces, es que es tan absurdo esto. Es una cuestión de por qué sabe. El modelo S, es que de hecho hay muchas mujeres que están trabajando hoy en día en el Raval de esa manera, es decir, o bien se han filado un piso todas juntas, se contactan a algunas con los clientes abajo, suben ya a su piso, con el tema de los muebles y los espacios cerrados, o hay directamente que ya tienen su piso y tienen clientes fijos que la llaman y ya ya no bajan a la calle. Que no terminan de ser pisos, en el sentido de, normalmente le llamamos trabajar en pisos a un lugar que está organizado de otra manera, que no es exactamente, sino absolutamente desde la autogestión. Eso puede pasar. Yo creo que es súper importante que se crea una asociación, como a la que hablábamos en la cuadra de salud. Además, la somos Marga y Monse, sobre todo con lo que hablábamos antes, es otra de las estrategias de lucha contra el estigma, es decir, es la capacidad de decir, no, no, yo soy tu interlocutora. y esto, como decía ella, a nivel de las políticas públicas, a nivel de las instituciones, es fundamental. es que en los foros de debate tenemos que estar ahí, es que es absurdo que no estemos. Es que es absurdo. Está hablando una ley de no sé qué, perdona, me han venido a preguntar a mí, que es lo que quieren, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? que hay espacios que todavía son difíciles de integrar, ¿no? Y que cuesta mucho que las mujeres se organicen y den un paso, porque el estigma pesa en la participación ciudadana, es decir, en la capacidad que sentís o no, que tenés como para en un momento a doblar. Pero bueno, son pasos fundamentales, importantísimos, y también en ellos confiamos ahí apoyando, ¿no? Vamos, chicas, vamos. Porque es importante. Para quien lo quiera dejar y para quien no. Lo importante es que realmente tenga la oportunidad de elegir si lo quiera hacer o no. No que esté obligada si quiere un trabajo a solamente este y este no. No, que quiera elegir si quiere seguir o no trabajando y en qué condiciones. Que las elija ella, que realmente es ella a la que va a trabajar. Ella, abuelo, quincea. Y eso es lo que hasta ahora no se ha escuchado nunca. Porque es lo que decía Monse, en un club sí puedes trabajar, pero solamente está regulado el espacio, el sitio, pero tú no tienes ninguna capacidad de negociación ni para horarios, ni para precios, ni para espacio, ni para servicios, ni lo que pagas de la habitación, ni cuántas horas quieres trabajar. No, todo viene impuesto. Por eso se cometen tantos abusos en parte de... de empresarios. Lo que viene siendo el mercado laboral, ¿no? En cualquier otra profesión debería ser una. Claro, sí. Con la diferencia de que tú pagas 80 euros si quieres trabajar antes de trabajar cada día y no sabes si los vas a ganar o no. O sea, tú ya entras pagando y si ganas bienes y no con nada tan rica venta tu casa. imponiendo unas condiciones laborales muy difíciles, ¿no? O sea, porque, claro, no hay regulación, no hay... Es decir, yo creo que eso es a partir de una organización, digamos, de quienes están en los lugares, a partir de poder hacer frente. Esto es como... Vuelvo, parece... Pero a veces pasan las otras actividades así que perdamos el estigma y que tengamos una mirada más limpia sobre lo que estamos planteando. Esto es realmente como si hubiese, digamos, una actividad laboral en donde están los empresarios, no... El Estado no dice nada y no hay sindicato creado. Bueno, claro, vamos... Que si no es por criminalizar o no criminalizar a los empresarios, o sea, pero la cuestión es que, bueno, su objetivo, ¿cuál es? Bueno, ganar más dinero. El problema es que un Estado tiene que marcar una serie de derechos y de garantías para las personas y que además, en contrapartida, tiene que haber efectivamente una organización, un sindicato o lo que sea, un movimiento que pueda, en un momento dado, tener reclamos claros. Es decir, hacer la interlocución entre esas tres, ¿no? Yo veo las mesas, se sientan ahí a negociar, luego nos meten a todas como, ¿eh? Aquello de, ¿eh? Nada. Aquí, pero supuestamente se sientan a negociar. Quiere decir, los convenios y estas cosas, los contratos. Bueno, pues, al menos esa negociación formal implica un reconocimiento de fuerza. Luego resulta que está el pescado vendido antes. Eso es otra cosa, como decía Marga, ¿no? O sea, la explotación está en muchos más lugares, en lugares que tienen que ver con los que están regulados laboralmente, ¿no? Se necesita estar en esta a legalidad supuesta como para estar explotada. Pero sin duda que no haya ningún reconocimiento de la interlocución de las personas o de su capacidad, digamos, de reivindicar unas condiciones. Así que, claro, los abusos sean... Mercado. No, es eso. A mercado. Si ya en trabajos que hay convenios colectivos y tal, hay situaciones de explotación y de abusos y los trabajadores no se atreven a denunciarlo porque tienen miedo a quedarse sin trabajo, seguro que vosotros conocéis casos, imaginaos cuando no hay absolutamente ningún marco legal. O sea, yo he estado en sitios que me han obligado a hacer unos horarios, que me han obligado a estar con clientes... Bueno, a ver, a mí no me han obligado porque yo me he ido, ¿vale? Yo he tenido la capacidad de decir aquí no me quedo, ahí os quedáis, pero te coaccionan con multas, te dicen, bueno, pues si tú no quieres estar con este cliente vas a tener que pagar tú el servicio porque evidentemente en la caja se tiene que hacer al final del día. Ahora, hay mujeres que no tienen esta capacidad de decir que no, se piensan que no pueden estar en mejores condiciones, desconocen que tienen unos derechos y se están cometiendo abusos justamente por esto, porque no hay nada que regule las condiciones, ¿no? Entonces, viendo un poquito antes cómo hacen un decreto en la Generalitat, hacen un decreto ley para que existan los prostíbulos, pero no hay nada en las mujeres, o sea, aquí en Cataluña es que está pasando esto.